Sal de aquí, por favor, sal de aquí, te lo ruego, sal, ándate. Me alegro mucho de que estés siendo obediente conmigo. Ándate de aquí, ándate, por favor, sal. Mira, si sigues así, yo estoy dispuesto a darte más plata de la que te prometí. No me interesa la plata. Si no te interesara la plata, tú misma le habrías dicho a Juan toda la verdad. No quiero perderlo. Bueno, pero ya terminaste con él. Ahora eres una mujer libre. Sal de aquí, ándate ya, ándate. Por favor. Bueno, me voy a ir. Espero que no te extrañes si un día de estos te vengo a ver. Estamos presentando Hijos del Monte. Aquí están los medicamentos que me pidieron. Ya, señorita. Y esta pomada se la van a echar a la Milcar en la noche y en la mañana. Ok. Pero tienen que tener mucho cuidado porque se puede infectar. Muy bien, señorita. Así que me algodón primero, después la aplican. Y cualquier cosa que llegue a pasar me llaman. Buenos días, patrón. Buenos días. ¿Me pueden dejar solo con la señora, por favor? Claro, cómo no. Gracias, permiso. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hoy el desayuno supe algo que te puede interesar. Pablo terminó con Juan. Lo que pasa entre ellos no es asunto mío. ¿Segura? ¿Sabes qué, Pedro? No creo que nos haga bien tener este tipo de conversaciones. No. No tienes razón. Sobre todo a ti. Mira, yo no me quiero sentir culpable porque tú volviste a tomar. Tú no tienes la culpa de nada. En cierto modo, sí. Dicho de menos. Yo también. Pero creo que las cosas están mejor así. Y te lo digo a los gritos. Y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo... Paula. ¿Qué está haciendo acá? Es que necesitaba hablar contigo. Y como no me contestas el teléfono... Yo no quiero saber nada de usted. Váyase. Paula, por favor. No me hagas esto. Yo soy tu mamá. A usted lo único que le interesa es su bienestar y la plata, nada más. No, mi amor. Siempre pensé en el bienestar para las dos. ¿Sabes qué? No vuelva a buscarme. Juan era lo único bueno que me quedaba. Y por su culpa, José me obligó a terminar con él. Perdóname, hija. Váyase de aquí. Váyase si no quiere que llame a un empleado para que la saque. Váyase. Ya, ya, sí. Váyase. Sí, sí, mira. Si... Si quieres hablar conmigo, estoy en la casa de la Blanca. Ella me acogió. Deje de dar pena y váyase. Paula. ¡Manuel! No. ¡Manuel! Pase. Permiso. Hola. Hola. Las vacas con mastitis ya están controladas. Te escribí un informe. Buena noticia. Siento mucho lo de Paula. Veo que las noticias corren rápido. Si necesitas a alguien con quien conversar, puedes contar conmigo. Permiso. Parece que tenemos una conversación pendiente los dos. Yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Me escuchaste? Nada. ¿Me puedes decir en qué estabas pensando cuando le pagaste a Efraín para que mandara a esos picantes a pegarme? Eso me importa un pito. Lo único que me interesa es recuperar a mi hija. Mira, si perdiste a tu hija, fue por tu culpa. Yo te lo advertí, ¿o no? Te dije que no jugaras conmigo. Te dije que si no me hacías caso, yo iba a hablar con Paula, ¿sí o no? Sí, sí sé. Sí sé. Y estoy arrepentida. Fui una estúpida. Créeme que estoy muy arrepentida. Estar alejada de mi hija me tiene destrozada. ¿Eso es lo que querías lograr? ¿Ah? A mí me parece muy bien que tú estés alejada de ella. José, por favor no le hagas daño. Mira, si tu niñita se porta bien conmigo, yo no le voy a hacer nada. ¿Ven? Venga, un buen día, Sofía. Fue un placer verte. Ya, pochurrito, dime qué te pasa, po. Que yo no sé si decirte esto. Dímelo, después vemos si me lo teníais que decir o no. Ya, ahí va nomás. Lo que pasa es que tu papá y la señora Sofía, ellos... Que fueron amantes. No te preocupes, ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabía? Sí, hace mucho tiempo. ¿Pero cómo? ¿Por qué no me contaste? Nosotros estamos esposados. Tú eres mi esposa, me tienes que contar. Bueno, porque me da vergüenza. ¿Por qué querí? Bueno, sí, a mí también me daría vergüenza. Sí. Oye, ¿y tú hoy pensabas la media remolienda que va a quedar en esta casa cuando tu mamá se entere? No, si por eso con mi hermana estamos tratando de inventar algo para echarle a esta casa. Bien, bien hecho, porque esa señora estaba macada por el diablo. Oye, ¿y tú cómo supiste? Bueno, lo que pasa es que anoche yo los vi dándose un beso de amor. ¿Qué? Claro. Pero ¿cómo? Si se supone que habían terminado, coñoni. Bueno, como sepa, ahora la señora que vino a vivir a esta casa ahora le están zapateando a la feromona, ¿no? ¡Ay, qué rabia! Esa vieja es del terror. Ya, hay que echarla. Hay que echarla como sea. Todavía no se me ocurre bien algo, pero cuando se me ocurra me voy a tener que ayudar. Esta vieja hay que echarla lo antes posible de esta casa. ¿No se puede fumar dentro de la casa? Esta es mi casa, hago lo que quiero. Tranquila, hacer un comentario nomás. Quiero estar sola. ¿Sabes qué? Todavía no puedo entender qué fue lo que pasó entre tú y Juan. No hay nada que entender. Terminamos y punto. Bueno, pero luchaste tanto por estar con él. ¿Te costó mucho estar a su lado? Así es. Me equivoqué. No creo. Yo estoy enamorado de Julieta y nunca le he puesto en duda. Cuando uno quiere a alguien de verdad, no lo deja a la noche o a la mañana. Bueno, a lo mejor yo no quería tanto a Juan como a toda Julieta. No sé por qué, pero creo que me estás mintiendo. ¿Por qué te voy a mentir? Tú eres la única que puede responder eso. Yo honestamente no entiendo nada de lo que está pasando. Yo tampoco entiendo. No sé por qué Paula se complica tanto si todo sigue exactamente igual que antes. Una de esas Paula tiene razón, Juan. Y lo mejor es esperar un tiempo. Yo le agradezco mucho que ustedes se ocupen por mí, de verdad. Pero no quiero seguir hablando de este tema. ¿No será mejor anular ese contrato que firmaste con Paula? ¿A qué no le pasáis la plata y que se vaya esa mina luego? Pero ella quiere seguir adelante con el trato. No quiere seguir conmigo, pero tampoco se quiere ir de la casa. Bueno, te dejó de querer nomás. Entonces, ¿por qué no se va? Bueno, habla con ella. Hablé con ella. Y no quiere seguir hablando de este tema. ¿Es rara esta mina? La situación es rara. No sé, yo creo que alguien la está presionando. No es normal que alguien reaccione así. Ya, mamá, no me siga. Ay, Julietita, respóndeme. ¿Por qué está tan contenta usted? Ay, ¿no puedo estar contenta? No, si puede, pero por favor, cuénteme, no doy más. Juan y Paula terminaron. ¡No! Pero eso es demasiado maravilloso. Me escucharon, me escucharon. ¿Se da cuenta por qué estoy tan contenta? Por supuesto, por supuesto. ¿Y quién terminó con quién? Ella terminó con él. Qué extraño. Bueno, ya, da lo mismo. La cosa es que usted se tiene que acercar a Juanito en cuanto pueda. Y para eso, para que se vea bonita, vamos a ir a comprar ropa santiago. Ya no, mamá, qué lata. Pero, pero, ¿cómo que no? No, porque tengo que tomarme las cosas con calma, mamá. Si Juan quiere volver conmigo, va a tener que ser él el que se acerque. Sí, pero usted sabe lo cabezadura que es, pues. ¿Por qué no aprovecha ahora que debe estar sufriendo por otra? Tiempo al tiempo, mamá. Tiempo al tiempo. Señora Sofía, ¿cómo está? ¿Cómo querés que esté? Sé perfectamente bien que fuiste tú la que hablaste con José y le contaste todo. Es que yo no le pude mentir. Mira, bonita, si de mí dependiera, yo te pondría en este minuto, patita, en la calle. Pero como eres la amante de José, no te puedo tocar un pelo. Te voy a estar vigilando. Así que unas que sepas de ti y te vas volando de aquí. Sí, señora. Ahora, anda a limpiar los vidrios. Permiso. Te traje la ficha de los animales que llegaron. Ahí está. Gracias. ¿Algo más? Sí, la verdad es que quiero hablar contigo. Dime. Paula, yo pensé dejar pasar un tiempo, pero la verdad es que no me puedo quedar de eso cruzado. No puedo aceptar que terminaras conmigo la noche a la mañana y quiero saber qué pasó. Quiero que me digas la verdad. No, no, ya te expliqué, Juan. No quiero hablar de eso, me hace mal. De verdad, permiso. Escúchame. Escúchame. Por favor, no quiero hablar. Escúchame. Déjame. Yo no quiero hablar de esto, por favor. Ya te expliqué, ¿no? Nosotros estábamos bien. No, 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 nosotros no estábamos bien. Tú mismo lo dijiste mil veces. No estábamos bien. O sea, ¿de eso se trata esto? ¿Una venganza por todas las veces que yo estuve inseguro? No me quiero vengar de ti. Jamás te haría daño. Ni a ti, ni a tu hermano. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó con José? ¿Por qué José va a tener algo que ver en esto? No tengo idea. Dímelo tú. ¿De verdad querés saber? ¿De verdad quiero saber? Dejé de amarte, Juan. Eso fue lo que pasó. Permiso. Tú sabes que eso es la verdad. Es cierto. Ya no siento nada por ti. Nada. Te amo, Juan. Te amo. ¿Está muy mala la comida que nadie habla? No, viejito, está muy rica, gracias. Bueno, en todo caso, cocino la Berta, ¿eh? Por si acaso. Los mejores tratados de psicología dicen que hace muy mal comer en silencio. Gracias, señora. Gracias por la información. Por tantísimo. Gracias. De nada. Buen provecho. En todo caso, podríamos hablar de lo que está pasando. Hola, buenas tardes. Perdón por el atraso. Hola. Señora Julieta, ¿viene a almorzar? Sí, yo la invité. Traiga un... Ah, pero qué buena idea. Traiga un... Sí, es que como Paula tuvo la sensata idea de terminar con Juan, entonces yo pensé que no había ningún problema en que Julieta almorzara con nosotros. ¿Qué hizo? Paula. Es un caos. ¿Se te pasó la mano? Bueno, parece que es mejor que me vaya. No, 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 no. Yo quiero que te quedes. ¿Qué está llegando? Déjame sola, por favor. No, no te puedo dejar sola. Necesito estar sola. No, no te puedo dejar sola, menos así. Ya se me va a quitar, por favor, ándate. Por favor, explícame lo que está pasando. ¿Terminaste con Juan? ¿Terminaste porque vino Julieta a la casa? No entiendo. ¿Todavía estás enamorada de Juan? Ay, yo estoy enamorada de él, te juro que lo amo. Bueno, entonces. ¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. Yo ya terminé con Juan contra mi voluntad. No te entiendo, Paula. Me vi forzada a hacerlo. ¿Pero por qué? No te puedo contar más. Júrame que no le vas a decir a nadie lo que te acabo de contar. Ya le entregó el tiro el vinito, ya. Hola. Hola. Oye. ¿Verdad que se terminó todo entre el Juanito y la señorita Paula? Sí, pues ya lo dejó de la noche a la memoria. O sea, ojalá podría pasar lo mismo con la Beatriz y el José. Pero si entre ellos no pasa nada. No, entonces ¿para qué le quiere cambiar el apellido al niño? Tú sabes perfectamente por qué quiere hacerlo. Ya, si no te pedí que vinieras para que habláramos al José del Monte. Oye, ¿sabes qué? He hecho de menos al Simón. Ay, pero hasta ella tiene que aguantar si la Bea no te quiere ver ni en pintura. Bueno, pero tú soy la única que me puede ayudar, po. ¿Me echaría yo una manito? Toma. ¡Qué cosa más bonita! Dime que no se ve precioso. Se ve precioso, po. Precioso, po. Que es el más lindo. Ya, oye, tú no me lo desabriguí. Mira que no quiero que se refriezca. No, no, está loca. No lo voy a desabrigar. Ya. ¿Y a dónde lo voy a llevar? Pucha, a dar una vuelta a la plaza, po. Que está ahí aprehensiva. Ay, ya, sí, tenés razón. ¿Y tú no te olvidís que a las cinco tiene la papa, ya? No, no me olvidás. No, de atrás sigue. Ya nos vemos. Pórtate bien con la tía, cosita rica. Chao. 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 Qué bueno que lo trajiste. Estaba más de menos campeones de los mundos. La vamos a tener que hacer cortita, eso sí. ¿Por qué? Tú sabes cómo es la Bea, pues, estricta con las papas. Ah, sí, falta mucho todavía. No es cierto, campeón, ni no es cierto. Que te sirva de elección, oye. ¿Elección de qué? Si no hubieras hecho tantas tonteras, la Bea te dejaría ver a tu hijo. Ya. ¡Lupe! ¿Qué hace el Efraín con mi hijo? Bueno, yo supongo que a ti no te gusta mucho lo que pasó, pero yo estoy tan contenta por mi Julietita preciosa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué Juan terminó con tu hija, pues? Sí, lo sé. Yo le estoy haciendo una mandaza a Antonio para que Juanillo vuelva con mi niña. Ojalá te cumpla tu santo, por Blanca. Sí. Lo que a mí nunca me gustó, Juanpa, mi Pauli. ¿En serio? Sí, pues, Blanca, si eso estaba destinado al más absoluto fracaso. No sé por qué mi pupe no aceptó la oferta que le hicieron cuando llegamos. Ahora estaríamos lejos y con plata. Ay, pero si un año pasa volando y se van a poder ir donde quiera. ¿Te puedo decir algo, Blanca, sí o no? Por supuesto. Síguele rezando a tu santo, porque yo no creo que lo de mi hija y Juan se termine así como así. Es más, yo creo que ella está actuando bajo la más absoluta presión. ¿Y se puede saber quién la está presionando? Si pudiera te lo diría. Pero no puedo. Lo único que te puedo decir es que los del monte están todos... ¿Qué? Están absolutamente locos. Pasa a mi hijo. Ya, córtela. Pásame al Simón, por favor. No vaya a asustar, no vaya a asustar al niño. Pero vea, el Efraín metió las patas, pero no para que te pongas ya así. El Efraín está mal de la cabeza, yo no quiero a mi hijo cerca de él. Ah, bueno, la cuestión resulta que ahora estoy loco. Bueno, es que ninguna persona sana de cabeza haría lo que hiciste tú, po, Efraín. Él quería ver a su hijo nomás. Me deberías haber preguntado antes tú. Pero es que le iba a decir que no, po. Bueno, odio, po. Me desilusionaste, Lupe. Yo pensé que era mi amiga. Ya, po, modesto, arriba ese ánimo. Ya, pues. Si las cosas se van a arreglar en esta casa. Es que tengo una pena tan grande al ver los cabros que están tan acercados. La vida le ha sido muy dura. No sé, que ahora el Efraín, que también tiene problemas con las hijas. Su hijo no se ha portado nada de bien, ¿qué digamos, ah? Pobre cabrón. Es que tiene problemas con su señora. La Beatriz, que lo engañó, po. No creo que ella tenga toda la culpa. Él también debe tener responsabilidad en lo que pasó, ¿no? Seguramente. Pero a mí lo que me da rabia es que yo soy incapaz de ayudarlo, de darle ánimo. No sirvo para nada, por la miencica. Y no se ha acercado a él, modesto. Claro, pero él no quiere saber nada de mí. Porque él piensa que yo le doy preferencia a los cabros del monte. Ya, pues, modesto. Arriba ese ánimo. Ya, pues. Mire que si tan pesimista no va a ayudar a nadie, oiga. Ya, pues. ¿Sabes lo que va a hacer? Va a ir a buscar unos huevos. Y vamos a hacer un rico cheesecake para levantarle el ánimo a la tropa. ¿Qué le parece? Ya. Ya, pues partió. Así me gusta, güey. Yo quería decirte que lamento mucho lo que pasó con Paula. Sí, ¿eh? ¿Lo lamentas por mí o lo lamentas por ti? Indudablemente voy a ser más perjudicado. ¿Por qué? Porque si quieres podrías volver con Julieta. Las cosas no han cambiado, Pedro. ¿Y? ¿Piensas arreglar las cosas? ¿Arreglar qué? Tu matrimonio. ¿Piensas volver con Julieta? ¿Cómo se te ocurre que voy a estar pensando en Julieta en este momento? Mira, Pedro, honestamente. Quiero preocuparme por mi bienestar y no por el tuyo. Estoy cansado de pensar en los demás. Así que ahora, por favor, déjame solo. Tengo cosas que hacer. ¿Para eso me llamaste? ¿Para que le haga gancho Juan con Julieta? Bueno, que sería súper bueno que las cosas entre ellas se arreglaran. Juan tiene la película súper clara, Rosario. No creo que quiera volver con Julieta. Bueno, pero si es que se juntan, tú también saldrías beneficiado. ¿Y por qué? Porque si Juan y Julieta vuelven, Paula queda libre. Y eso a ti te interesa, ¿no? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, obvio. No, no me interesa. Sería absurdo de mi parte intentar algo. Yo no tengo nada que hacer ahí. Nada. ¿Y tú? Seguí enoja conmigo. ¿Sabes qué? No quiero hablar del tema también. Ya, pues vea, si tú eres mi única amiga. Es que si tú fueras mi amiga, Lupe, no la habrías llevado al Simón al Efraín sin mi permiso, po. A menos ahora, que es un delincuente. Oye, no hablé así del Efraín. No es un delincuente. ¿Estás de su lado ahora? No, no estoy del lado ninguno de los dos. A los dos los quiero, quiero que se lleven bien. Es que eso es imposible porque yo no quiero tener nada que ver con él. Pero está el Simón al medio, po. Tú sabés perfectamente que él no es su hijo. Oye, pero él fue papá hasta que se separaron. Y tú lo conocías hace muchos años. ¿Tú sabés cómo es él? Hay que ser el problema, po. Yo ya no lo conozco. El Efraín se mandó embarrá, trae embarrá y grave. Yo no lo quiero ser camión ni de mi hijo. Y si vos no podías entender esa cuestión, vas a tener que guardarte tu opinión. ¿Contigo querías hablar, Efraín? ¿Qué pasó? ¿No te dije acaso que no quería que te acercaras a él, Simón? Mira, mientras sigas siendo el padre, tengo todo el derecho a verlo cuando quiera. Tú no tenés ningún derecho. Claro que sí, ante la ley sigo siendo el padre. Fui a Carabineros a denunciarte. Te representaría un peligro para mi hijo. Y no te quiero cerca de él. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te encierras con llaves? ¡Salt de mi pieza, ándate! Ten mucho cuidado con lo que le digas a Juan. Ya terminé con él. Y no le dije que tú estabas detrás de todo esto. ¿Qué más quieres que haga, José? Es que parece que me están dando ganas de... de tener mi plata ahora. ¿Qué? Eso. Quiero mi plata ahora ya. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Yo no tengo esa plata? Bueno, vas a tener que hablar con Juan y pedirle tu parte. Hoy yo le voy a tener que decir de quién eres, hija, realmente. ¿Qué? Eresti. ¿Qué? Gracias por ver el video.